Recuerdo Esas madrugadas Nuestras prácticas de almohada Y el color intenso de tu mirada Eterno Todo lo que siento Fuerte y más allá del tiempo Siempre estás presente en mi pensamiento Yo no sé lo que daría Por volver a verte un día Y con fuerza se lo pido a Dios Por decirte que te quiero Que he esperado tanto tiempo El poder de nuevo oír tu voz Pensando en ti Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Porque te encuentro en mis sueños Y entre sonrisas despierto Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Vivo mirando al cielo Y gritando cuánto te quiero Te quiero Te quiero Gritando cuánto te quiero El día que te fuiste lejos Me lluvia en mi cuerpo No podía creer que eso fuera cierto Hoy siento Que tú estás más cerca Baby, voy en la luna llena Y cuando el sol despierta Y cuando el sol despierta Yo no sé lo que daría Yo no sé lo que daría Por volver a verte un día Y con fuerza se lo pido a Dios Por decirte que te quiero Que he esperado tanto tiempo El poder de nuevo oír tu voz Pensando en ti Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Porque te encuentro en mis sueños Y entre sonrisas despierto Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Vivo mirando al cielo Y gritando cuánto te quiero Te quiero Te quiero Gritando cuánto te quiero Pensando en ti todo el tiempo Pensando en ti en mis sueños Pensando en ti todo el tiempo Gritando cuánto te quiero Pensando en ti Otra vez pensando en ti Pensando en ti Porque te encuentro en mis sueños Y entre sonrisas despierto Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Vivo mirando al cielo Y gritando cuánto te quiero Pensando en ti todo el tiempo Pensando en ti en mis sueños Pensando en ti todo el tiempo Gritando cuánto te quiero